Buenas tardes a todos, hola, ¿qué tal? Muchas gracias a los que estáis asistiendo a Condos One, muchas gracias a los asistentes a este webinar. Todo esto es posible gracias a vosotros. Aquí están nuestros patrocinadores, pero sobre todo sois vosotros los que estáis haciendo esta iniciativa. Ya sabéis, 100 webinars en 100 días salga adelante, porque estamos motivados a tener información de calidad, a tener ponentes entrevistados que nos ofrezcan mucho de su conocimiento y mucha de su experiencia, sobre todo. Ya sabéis que el mundo del marketing online, del SEO, del e-commerce, de todo lo que tiene que ver con los negocios alrededor de internet es muy amplio y por eso podríamos hacer 200, 300 webinars, todos los que hiciesen falta. Para eso tenemos Condos, para eso está nuestra web madre, nuestro gran proyecto condos.com, nuestro curso online sobre todos estos temas y aquí estamos, en Condos One, con otro webinar más y hoy tenemos uno que tiene que ver con emprender. Y vamos a ver quién es el ponente de hoy, el entrevistado, porque me va a tocar a mí hacerle una entrevista. Hola, estamos con Martiño Fortes, es de Orense, es co-worker, es el CEO de Magma Espacio, que es un centro de co-working de Orense, aparte de que profesionalmente es diseñador de interiores en su empresa que es Equipo M Studio. Y por qué viene hoy Martiño a pasar un rato aquí en Condos One, porque yo personalmente quería que alguien nos hablase, alguien con experiencia, nos hablase del co-working, porque el co-working tiene mucho que ver con todo el entorno en el que estamos realizando los webinars de Condos One. Tiene mucho que ver con el 2.0, tiene mucho que ver con las profesiones que no están atadas a un puesto de trabajo en una oficina. Tienen que ver con profesiones que necesitan de un portátil y una conexión a internet y luego tu propio talento y tu propio proyecto. Tiene que ver con la manera en la que tú puedes salir de casa, porque ya sabéis que muchos de los que tenéis, tenemos proyectos, muchos de los que trabajamos en internet parece que lo podemos hacer todo desde nuestra propia casa y eso es cierto, eso es verdad. Pero, ahora nos lo va a contar Martiño, quizás no sea la mejor opción trabajar desde tu casa o trabajar constantemente día y noche desde tu casa. ¿Por qué? Pierdes perspectivas importantes. Yo que soy también co-worker, he trabajado en el co-working aquí en León y he dado clases también en muchos centros de co-working. Me gusta mucho el ambiente que tienen, me gustan mucho las ideas que surgen y me gusta mucho el modo de vida que supone el co-working. Es muy 2.0 en realidad. Entonces, bueno, pues vamos a saludar a Martiño porque vamos a tener una buena conversación con él. Martiño, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué tal la entrada del otoño en Galicia por Orense? Bueno, por aquí un poquito, en estos momentos, revuelta. Algunos días calor, otros días frío, pero bueno, estamos ahí en proceso de cambio. Vale. Bueno, te he presentado ya hace un momento, tú profesionalmente, bueno, diseñador de interiores y dentro de Equipo M, ahora podemos ver un poco lo que es Equipo M. Pero aquí está Magma Espacio, aquí está vuestro co-working, porque es un co-working que vosotros creasteis, que vosotros generasteis. Equipo M, sois Martiño, sois María y sois Manu, las tres M's. ¿Y por qué creasteis un centro de co-working? Porque vosotros teníais vuestro propio negocio, ¿no? Teníais a Equipo M. ¿Qué es lo que pasó? Exactamente. A ver, nosotros, evidentemente, pues, temas de crisis, nosotros estamos muy ligados, evidentemente, al mundo de la construcción y, bueno, empezamos nuestra pequeña aventura, digamos, empresarial y ya desde ese punto de vista fue un poquito un cambio de mentalidad acorde a lo que se estaba haciendo habitualmente, ¿no? No romper un poco con lo que es la construcción tradicional, cerrarte a una localidad, entonces, pues, pensamos que habría un poquito más de miras y ya empezamos, pues, eso. Proyecto de interiorismo, cobrando por un proyecto, algo que aquí no se estaba haciendo, aquí, pues, se hacía una reforma, se cobraba todo junto. Entonces, implementamos una nueva fórmula de trabajo diferente y la basamos sobre todo en colaborar, ¿no? Colaborar con otros profesionales que nos pudieran ayudar a hacer proyectos mejores, ¿no? No creemos que, evidentemente, hay muchas cosas que nos podríamos llegar a hacer nosotros, pero no somos profesionales de eso. Por lo tanto, preferimos un poco, pues, desligar eso y unirnos con otra gente, digamos, en los proyectos, pero trabajamos de forma muy dispersa, ¿no? Y a mayores, pues, evidentemente, pues, hoy en día, mediante redes sociales, mediante una página web, tú, aunque estés, por nosotros, en este caso, en Aurese, podremos llegar a acaparar otro ámbito, ¿no? Podríamos llegar a estar haciendo obras, pues, como estamos haciendo ahora, por ejemplo, en Santander o fuera, digamos, de Galicia. Nos permite, pues, llegar a otro tipo de clientes que sin estas herramientas no nos permitirían. Entonces, pues, un poco el enfoque de la empresa era eso, ¿no? Ser profesionales cada uno de los suyos, colaborar con cuanta más gente mejor y así empezamos en 2011, ¿no? Tuvimos en torno a eso, dos añitos y pico, encerrados nosotros tres en una oficina y vimos que la gente con la que colaborábamos, pues, evidentemente, estaba en casa. Y había un problema, un poco de, pues, lo básico, lo que le pasa, supongo, a todo el mundo y más eso a la gente que está trabajando en mundo online, de estar en casa, soledad, etcétera, etcétera, ¿no? Muchos problemas a la hora de concentración a veces, de no tener vida social prácticamente por ver a poca gente, etcétera, ¿no? Entonces, ahí un poco, pues, nació la idea de lo que es hoy más más espacio, que es el espacio de coworking que hay en el centro de la ciudad de Orense, ¿no? Y, bueno, antes de nada, comentaros que para mí, por ejemplo, quiero dar un poco, que es para mí el coworking, ¿no? Para mí, mucha gente se pregunta y tal, y dice, pues, mira, para mí es como una nueva forma de vivir el día a día del trabajo. No sé, es un, digamos, una filosofía de trabajo que te permite a profesionales, pues, independientes, pequeños emprendedores, pymes, etcétera, compartir un mismo espacio, o sea, diáfano cerrado, etcétera, con sus salas de reuniones, etcétera, para desarrollar sus proyectos de forma independiente, pero a la vez fomentar proyectos conjuntos. ¿Por qué digo de fomentar proyectos conjuntos? Porque es un poco lo que yo creo que genera un espacio de este tipo, ¿no? Al ser un espacio que lo que buscan es interconexionar a gente, de lo que se genera es, pues, esas sinergias que son tan buenas para mejorar todo el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que os quedéis con una palabra, ¿no? La palabra coworking, para mí, es igual a personas, ¿no? Un poco, las personas generan una comunidad de gente que al final, pues, lo que te dan son experiencias y relaciones profesionales, ¿no? Entonces, para mí, un poco, eso fue el germen y de ahí, un poco, pues, que naciera más más fácil, que es lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla, con sus salas de reuniones y su espacio de trabajo a nivel, un poco, lo que está cargando ahora mismo. Si podéis ver que hay mesas con sus taquillas, pero son, sobre todo, espacios totalmente abiertos, en los cuales, pues, ya de primeras necesitas estar conectado visualmente, digamos, con tu compañero. Te dediques a lo mismo, te dediques a cosas diferentes, ¿no? Para mí es algo básico y algo que enriquece mucho a la gente que está un poquito así a tu alrededor. No sé si más o menos respondí a la pregunta así por encima. Luis. Sí, perdona, tenía el micro cerrado. Sí has respondido y, bueno, que recuerdo a todos los asistentes que tenéis vuestro panel de preguntas para cualquier duda que tengáis, aprovechad ahora porque todos tenéis un centro de coworking cerca, seguro, y a lo mejor nunca habíais considerado esta posibilidad. Está bien lo que acabas de decir de que haya un contacto abierto con las demás personas porque es cierto que cuando uno está en el tema de, pues, marketing online, de redes sociales, cuando uno tiene o diseño gráfico directamente o diseño web o cualquier tipo de tarea en la que tienes tú como autónomo, por ejemplo, costas de un ordenador o tienes un portátil y te pones a trabajar, pues, lo primero que se te ocurre es trabajar desde casa. Eso está claro. Dices, estoy ahorrando costes, pero enseguida te das cuenta que falta algo, que falta algo importante. Y, además, yo creo que todos los que estáis asistiendo y los que estáis viendo luego este vídeo porque os lo hayáis descargado en la grabación, sí que os dais cuenta que muchas de los webinars que hemos estado haciendo en Condos One hablan de diferentes profesiones, es decir, pues, el que hace SEO, el que está haciendo de community manager, el que está gestionando unas redes sociales, el que está haciendo un plan de negocio, el que está diseñando unas estrategias, y es algo que no todos podemos hacerlo todo. Es decir, todo esto es colaborar con otras personas. Tú puedes encontrar a un especialista en SEO, tú puedes encontrar a un profesional en un campo que necesitas, a un diseñador gráfico, y en los coworking es donde te das cuenta de que esto sucede. No simplemente cuando te surge la necesidad, sino cuando muchas veces te surgen ideas, hablando con los demás, de que se puede hacer algo juntos. Yo te quería preguntar, Martiño, tú qué profesiones ves, las que tenéis allí mismamente en Magmaespacio de la gente, qué profesiones ves que se benefician de estar dentro de un centro de coworking trabajando. A ver, evidentemente nosotros intentamos que sea un espacio lo más abierto posible a cualquier tipo de profesión, pero sí que todo lo que se liga, digamos, a un espacio de este tipo normalmente, no siempre, evidentemente, pero siempre tiene un enlace con la parte online, ¿no? O sea, tienes que tener un... quieres acaparar algo más de lo que sea únicamente, digamos, tu ciudad, ¿no? Tu círculo de confianza, digamos, de la gente que tienes un poco de contactos, que quieras abrir contactos, que quieras etcétera, ¿no? Entonces, sí que a ese nivel, por ejemplo, nosotros ahora mismo estamos aquí en torno a 20 empresas, llevo unos dos años, y de esas 20 empresas hay 4 o 5 empresas que se dedican a desarrollo web, a aplicaciones, tema de idos como micimanagers, una empresa de comunicación, de marketing online, digamos. Entonces, claro, sí que son, para mí, entornos que sí que favorecen mucho a este tipo de gente, porque, evidentemente, puedes hacer tu trabajo desde casa, pero para mí, claro, evidentemente, más barato que trabajar en casa no hay en ningún sitio. Los espacios de coworking, evidentemente, son un gasto, pero bueno, normalmente son un espacio de coworking que son gastos bastante reducidos y te aportan muchos beneficios, ¿no? Pues lo que hablabas tú, pues, tema de pequeñas asesorías, tema de ampliación de red de negocio, digamos, entre comillas, pues bueno, si tú eres muy bueno en SEO y tienes una persona al lado que se dedica a diseño web, pues entre los dos puedes congeniar y puedes llegar a hacer proyectos conjuntos, yo me dedico solamente a hacer web, que es claramente lo que yo domino y no te picas a SEO, o mismamente, pues eso, repartir cada uno su parte de trabajo, ¿no? Por ejemplo, aquí, a mayoría de la parte directamente, que pueden estar ligadas al mundo online, como os comentaba, de redes sociales o communities o desarrollos web, hay dos diseñadores gráficos, etcétera, ¿no? Entonces, sí que ese nivel para mí es un entorno muy favorable para este tipo de género, ¿no? Para todo lo que sea trabajo finance y que no necesites muchas veces tener un contacto directo con el cliente, es un entorno perfecto, digamos, porque bueno, tú tienes tu espacio de trabajo compartido con más gente y te ayuda a desarrollarte profesionalmente, ¿no? Y a seguir creciendo, a unos costes bastante ajustados, ¿no? Todo depende del espacio al que quieras ir y de lo que te aporte, ¿no? Pero bueno, yo por lo que conozco y conozco bastante eso a nivel nacional, los precios normalmente son ajustados y es eso, hay una comunidad detrás muy grande y te pueden muchas veces resolver pequeñas dudas, aunque no colabores en un proyecto, digamos, directamente, ¿no? A nivel monetario, pero sí muchas veces tú te atrancas en una pequeña tontería en la cual seguramente hay alguien de esas personas que te rodean que te pueden ayudar a mejorar, ¿no? Entonces, para mí es algo que sí que ayuda mucho a ese nivel de poder hablar muchas veces directamente con otra persona que tengas al lado, que no sea, no tiene por qué ser de la misma especialidad y te puede aportar otro punto de vista totalmente diferente a lo que tú en este momento estás mirando y eso para mí es muy bueno, ¿no? Y enriquecedor para todos. Efectivamente. La verdad es que es muy enriquecedor. Bueno, tú lo acabas de decir, hablando de tu experiencia y de tu conocimiento de otros centros de coworking, ¿cómo está el coworking por España? ¿Cómo estás viendo este movimiento y esta apertura de centros y todo lo que se está generando alrededor? ¿Tú crees que es algo que se está consolidando, que está creciendo? ¿El coworking funciona en España? Sí, a ver, vamos a ver. También evidentemente para mí hay que tener cuidado, ¿no? Me refiero a tener cuidado con que creo que hace un año, que fue el día que vi Los Gatos, España era el tercer país con más espacios de este tipo, ¿no? Entonces, a nivel mundial, digamos, ¿no? Es un crecimiento bestial, más de 200 espacios en tres años, bueno, ahora ya evidentemente somos más. La palabra coworking se puso de moda y evidentemente no todo es coworking, me refiero. Hay veces que evidentemente la palabra vende y la mayoría de los espacios no están, hay muchos que no son, digamos, no prestan, digamos, los servicios que para mí tendría que prestar un espacio de coworking. Un espacio de coworking no es una mesa, una conexión a internet, un, digamos, un puesto con luz, agua, etcétera, y tener los gastos y venir a trabajar y marchar este para tu casa, ¿no? Un espacio de coworking tiene que aportar más cosas, tiene que ser un espacio dinámico, un espacio que busque la gente interconexión, etcétera, ¿no? Entonces, a ese nivel sí que quería puntualizar que evidentemente está habiendo como una pequeña burbuja. Bueno, en la última conferencia española de coworking que hubo en Valencia este año se habló de eso, que evidentemente está habiendo muchos espacios de coworking en muchos sitios y evidentemente no todos son un coworking, evidentemente algunos cerrarán, pero lo que está claro y yo creo que se puede tener más que claro, nosotros lo hemos palpado en una ciudad como puede ser obriense que es pequeñita, que la metodología, la forma de vivir el trabajo como os comentaba antes es totalmente diferente, es algo que no había antes y que ha venido para quedarse, ¿no? Que a la gente realmente le funcione este tipo de trabajo, por lo tanto yo no tengo la menor duda de que el coworking es algo que está sentado y que evidentemente seguirá evolucionando y seguirá evolucionando y mejorando las cosas que tenga malas, ¿no? Pero como espacios de trabajo, espacios donde hay eventos, espacios donde hay talleres, espacios activos, dinámicos de una ciudad, pues yo creo que son un espacio que debería perdurar en el tiempo, no tengo la menor duda que lo va a hacer, pero evidentemente, pues eso, si veis que cierran espacios y tal, es totalmente normal, por lo que os digo, pues por tema de que ha habido un boom, digamos, un poco una pequeña burbuja en la que, bueno, si traes por internet veréis que hay gente que escribe sobre el tema, en el cual pues han ido abriendo mucho, ¿no? Pero bueno, como todo, digamos, al final hay que saber solamente ya como entrar en una web o como usar los días de prueba que te dan los espacios de coworking, ya puedes ver un poco qué es, cómo funciona, evidentemente cada espacio es un mundo, cada espacio funciona de una manera diferente, no somos franquicias, cada uno tiene su filosofía, digamos, de trabajo interna y realmente lo único, las bases son unas líneas generales que tenemos todos y sí, yo creo que es una forma de trabajo que abre muchas más puertas de las que cierra, evidentemente para mí ya no es viable, bueno, yo nunca lo pensé, porque yo soy eso, como comentaba antes, soy una persona que piensa siempre en la palabra colaboración, buscar siempre otras personas con las que trabajar y poder desarrollar proyectos, tanto a nivel profesional como a nivel social, etcétera, entonces, son espacios nacidos para esa palabra, para la palabra colaboración y es algo que yo creo que no va a desaparecer. Vale, mira, en este sentido, nos hace una pregunta aquí Laura, dice, yo estoy iniciando un proyecto de tienda online, lógicamente, como estoy empezando, mis gastos tienen que ser mínimos, pero sí que me atrae mucho la posibilidad de irme a un centro de coworking, qué tipos de tarifas se tienen, cómo se paga un centro de coworking, es un alquiler mensual, hay facilidades para el pago, hay diferentes tipos de puesto. Bueno, pues a ver, creo que me dijiste que se llamaba Laura, ¿no? Sí. Vale, pues mira, a ver Laura, el tema es que los espacios de coworking, cada uno tiene su tipo de tarificación, ¿vale? Pero bueno, lo normal es que sea lo más versátil posible, ¿vale? Cada uno tiene su forma de tarificar, ya, nosotros en este momento estamos reestructurando nuestras tarifas, pero siempre se basa, no es un alquiler, digamos, es como un préstamo de servicios, en el cual nosotros prestamos unos servicios profesionales en los cuales ofrecemos a ti, pues todo lo que tú necesitas para desarrollar tu trabajo. Pues si necesitas reunirte con un cliente, con un proveedor, pues tienes tus salas de reuniones para reunirte. Pues tienes el servicio de tener la luz, tener el agua, tener etcétera, ¿no? Entonces, tener tu mesa para trabajar, tener, pues todo, ¿no? Entonces, no es un alquiler propiamente dicho, sino es un préstamo de servicios. Entonces, después, la forma de tarificar varía mucho depende de los espacios, pero hay espacios, como os estáis diciendo ahora en la pantalla, que se está poniendo como Work and Space, en la que podéis pinchar. Hay tropecientas mil formas, pero la básica, que tienen prácticamente todos los espacios, es tarifa a jornada completa, en la cual, pues te suelen dar unas horas de sala de reunión, el puesto fijo, tu taquilla para guardar las cosas, etcétera, y tienes un coste mensual X, ¿vale? En nuestro caso son 175 euros masiva al mes, de los cuales tú tendrías tu llave para acceder al espacio. Yo estoy hablando ahora siempre de más más espacio, ¿vale? Tendrías tu llave, podrías entrar con tu código de alarma, utilizar el espacio, digamos, 24 horas, 7 días a la semana. Eso sería nuestra tarifa, que es jornada completa, que sería como tener tu oficina, pero con más gente, ¿no? Bueno, hasta ahora estábamos teniendo una tarifa que era media jornada de mañana o de tarde, pues buscando eso, que la gente que quisiera ahorrar un poquito en su coste, pues utilizar esta tarifa, digamos, solo trabajo de mañana, pues me cuesta 120 euros al mes, solo trabajo de tarde, me cuesta 100 euros al mes. Pero bueno, hemos sacado, seguramente el mes que viene, y vamos a sacar la tarificación nueva, que sería unificar estas dos tarifas de media jornada a una tarifa flexible. La tarifa flexible serían 100 euros al mes, en la cual tú podrías venir a trabajar a unas mesas que no tienen taquilla, en las cuales tú no podrías dejar tus cosas, sino tendrías que todos los días venir con tu portátil y marcharte. Pues cualquier día de la semana, o sea, los 5 días de la semana, en el horario de apertura que tenemos en el espacio, pues por 100 euros, tú podrías venir cuando quisieras a trabajar en ese horario, buscando la flexibilidad. Sobre todo, una cosa que te puede aportar un espacio de coworking es flexibilidad. Flexibilidad a nivel, nosotros incluso tenemos bonos por días. Hay gente que viene a trabajar, imagínate, compra un bono, tenemos bono de un día de 4 y de 8, creo. Bueno, ahora mismo no me sé de morir la parte de los bonos, pero bueno, sería un tema así. Entonces tú vienes con el bono y trabajas durante ese día por 15 euros, depende de lo que... Si coges un bono te saldría un poquito más económico. Podrías usarlo de esa manera, ¿vale? Hay espacios que tarifican por hora, por ejemplo. Me refiero, es algo súper versátil y que varía muchísimo depende de donde estés. Entonces, me parece un directorio muy bueno que estáis viendo ahora en pantalla, como puede ser Coworking Spain, en la cual están prácticamente... Yo creo que todos los espacios de Coworking que hay en España, si no están todos, están casi todos, en los cuales tú puedes buscar en tu zona qué espacios de Coworking hay, ver lo que os comentaba antes, pues ya directamente si entras en su web y ves un poco cómo funciona, ya ves qué espacios que toquete cada espacio y sobre todo yo lo que digo, si tenéis dudas, o tal la mayoría dan pruebas gratuitas, nosotros dábamos 5 días de prueba gratuita para que la gente conozca un poco qué es un espacio de Coworking, cómo funciona, qué hay en el espacio, qué ambiente hay, etcétera. Prácticamente todo el mundo da mínimo 2 días de prueba, no todos, pero bueno, una gran mayoría, y es eso. La facilidad de pago es básica, ¿vale? Nosotros, pues después hay gente que pone más problemas. Nosotros a ese nivel no hacemos tarifas personales, que a otra gente sí que las hace, depende del proyecto. Lo voy a usar el lunes para la mañana, el viernes a la tarde, el tal día entero, pues nosotros preferimos englobarlo todo en una tarifa flexible, pero hay gente que hace una tarifa personalizada. A ese nivel es algo que un espacio de Coworking lo que se busca es dar facilidades, no ser complejo a la hora de ponerte pegas, digamos, para que tú desarrolles tu proyecto. Evidentemente todo depende de qué gestione, ¿no? Pero bueno, mayoritariamente se tratan de espacios abiertos, sobre todo a gente, pues eso, muchas veces gente emprendedora y gente que de primeras, evidentemente, es no mucho más barato estar en su casa, pero te puedo decir que evidentemente el dinero que vayas a invertir en un espacio de Coworking te va a aportar mucho más. Sí, efectivamente. Yo ya lo digo por experiencia que ya, aparte de que la tarifa siempre es muy económica y lo que dices tú, trabajar en casa es lo más barato que hay, pero basta con que vayas unos días a un centro de Coworking como para que enseguida ya contemples ese gasto como un gasto que merece la pena porque realmente trabajas diferente, trabajas muy distinto. Y está bien todo lo que comentáis pues por la posibilidad de trabajar pues las mañanas, las tardes, eso da flexibilidad porque hay muchas de estas profesiones que también necesitan de sus reuniones, de moverse, de viajar y a lo mejor dices pues no voy a estar todo el día metido en un centro de Coworking pero puedes estar mañanas y tardes y sobre todo el ambiente para mí es definitorio. O sea, la experiencia del Coworking hay que vivirla porque tú lo has comentado, es un modo de trabajo que no tenía un precedente hasta hace muy poco tiempo. Es decir, es una nueva manera de trabajar adaptado a las nuevas maneras a los nuevos negocios. Es adaptado a los nuevos negocios. Y por eso es una manera de trabajar muy bien adaptada a todo lo que tiene que ver con Internet, con el 2.0 y con el desarrollo de proyectos y de cosas que tienen que estar alrededor de Internet y de la nueva economía conectada. Mira, nos pregunta Héctor ¿Cuál es vuestra experiencia? Ya se me ha adelantado porque mira, esta ya la iba a hacer yo. ¿Cuál es vuestra experiencia en Internet, vuestra experiencia online a la hora de promocionar vuestro centro de Coworking y cómo se ha conectado la gente con vosotros y cómo hacéis vuestra comunicación online? Vale. A ver, os comento así muy por encima, ¿vale? Para nosotros es algo básico. Sin pensar, evidentemente, nuestras redes sociales están un pelín paradas pero, bueno, porque estamos reestructurando un poco el plan de marketing que vamos a llevar un poco este año con las modificaciones de tarifa. Vamos a ampliar puestos, vamos a hacer nuevos puestos flexibles, etc. Estamos cambiando un poquito la idea que tenemos de ahí que esté todo un poquito parado últimamente. Pero voy a comentaros una cosa. Aquí la web la hice yo, la web de tema de un espacio. Ahora sí que trabajamos con gente para que nos ayude a llevar las redes. Pero el tema de la web la hice yo y tardé en hacerla un año, ¿vale? O sea, la inauguramos hace un año, nosotros la vamos a hacer ahora mismo dos años. Por lo que os digo que nosotros toda la gente que hemos conseguido en el primer año, que ha sido relativamente bastante, ahora mismo estamos más delante de empresas, ¿vale? Ha sido solamente, solamente de aquellas también, evidentemente los costos como a todo el mundo. Nos aprietan y no teníamos para hacer más gasto, pero solamente las hemos conseguido mediante redes sociales. O sea, yo me dedicaba a gestionar un poco Facebook y Twitter prácticamente y gracias a esas redes sociales en el primer año fue la única, digamos, el único enlace que tuvimos con el público, ¿vale? Con el público, digo, con la gente que estaba en la calle. Entonces, para mí es algo importantísimo, el cual ahora mismo estamos en proceso de hacer un nuevo plan de marketing para enfocar esta nueva etapa. Yo hablo de año, digamos, a partir del verano para adelante, ¿vale? Soy un poco año educativo, entre comillas. Y para nosotros es muy importante, digamos, todos los días bastante parte de nuestro tiempo a estar en las redes sociales, a hablar con la gente por redes sociales. Creemos que es una de nuestros pilares, para nosotros nuestra fuente de comunicación, digamos, son las redes sociales, por lo que ahora mismo, evidentemente, intentamos estar en las máximas posibles. Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, YouTube, etcétera, ¿no? Y creemos que tiene que ser así, que tiene que ser así por el tema de tener una interacción con nuestros seguidores y con la gente que tiene dudas y cuando hacemos un taller promocionarlo en redes sociales es la forma más fácil y más rápida de llegar a la gente que le pueda llegar a interesar algo de lo que nosotros ofrecemos, ¿no? Y he de decir que no ha variado mucho la gente que se ha interesado. Evidentemente ahora se conoce más porque llevamos más tiempo, ¿no? Evidentemente el primer año solo llevas un año, tienes que hacer mucho trabajo de campo, pero bueno, no hemos salido a la calle, no hemos pagado los anuncios en prensa, ni en radio, ni en nada. Solamente hemos trabajado redes. Y para mí, lo comentaba un día con Luis, que ha sido la única forma que he tenido de llegar a la gente. Pues porque evidentemente yo me niego a pagar un anuncio a veces en prensa porque creo que en mi cliente potencial, hoy en día, la persona que le puede llegar a interesar estar en un espacio de coworking, pues hay veces que no va a estar leyendo un periódico y se va a acordar de tal, sino que estará en las redes sociales, estará viendo qué pasa, si ese mundo emprendedor tuvo que estar con noticias que le puede interesar a la gente de ese mundillo. Entonces, para mí es algo básico, ¿no? Entonces, por lo menos yo, por mi parte, aparte de la gente que nos está ahora mismo ayudando, una empresa que está aquí de social media, nos está ayudando a desarrollar el plan de marketing y a llevar las redes, lo tenemos claro. Yo, personalmente, como Martiño, intento estar conectado en las redes. A nivel personal, como Martiño Cortes también, que si queréis, me podéis seguir también en Twitter y preguntarme lo que queráis por Twitter o por la red que vosotros creáis oportuna. Bueno, creo que es muy importante estar al día de lo que está pasando en el mundo online y de poder estar para interaccionar con esa gente, ¿vale? Es, para mí, la forma básica de llegar a la gente. Entonces, bueno, pues, para mí es la cosa más importante, yo creo, de publicidad que pueda hacer hoy día una empresa y más de este sector, ¿vale? Yo no generalizaría de cualquier sector, pero sí de una gran mayoría de emprendedores o de empresas que puedan haber. Vamos, incluso nosotros, a nivel equipo, a nivel empresa de interiorismo, estamos también ahora mismo desarrollando el otro plan de marketing online, digamos, para dar un saltito más a nivel empresarial porque creemos que es básico también. Perfecto. Muy bien explicado que estamos en nuestro entorno, estamos en la temática de Windows One, que es todo lo que tiene que ver con el negocio a través de Internet. Y esto es un buen ejemplo de mostrar que un negocio, en este caso un centro de coworking, un centro físico, puede difundirse muy bien a través de redes sociales. Y lo que me gusta mucho es que estás hablando de plan de marketing, es decir, de hacer las cosas ya con unos plan, con unos objetivos, con una serie de estrategias, aplicando unas tácticas, un calendario, todo lo que haga falta alrededor del plan de marketing y para desarrollarlo. Bueno, pues mira, Martiño. Es importante. Sí. Terminamos ya, si te parece, terminamos con una pregunta de Héctor, que bueno, yo creo que ya la has respondido, pero queda bien. También dice Héctor, ¿me puedes dar tres razones por las que debería de salir de mi casa para ir a trabajar a un centro de coworking? Fuf, podría dar más de tres, digamos, así de forma general, hay muchas, ¿no? Pero para mí, la primera y más importante es que te quites el pijama para trabajar. Es básico, porque seguramente trabajes en pijama más de una vez. O sea, te levantes, te sientes el pijama del ordenador y de repente estás empezando a trabajar y te acuerdas que tienes que quitar las vajillas, etcétera, ¿no? Estás en un mundo cotidiano en el cual tienes que hacer muchas cosas, ¿no? Punto número dos. Tema ruidos. Ruidos me refiero a, evidentemente, un espacio de coworking, un espacio vivo, un espacio donde hay movimiento, donde hay ruido, pero no me refiero a ese tipo de ruido. Me refiero a ruidos que pueda haber en casa si tienes un niño. Ruidos si tienes un perro, ruidos si estás trabajando en una cafetería. Me refiero a ese otro tipo de ruidos que sí que te pueden distraer. No a ruidos que pueda haber un compañero hablando o que haya una pequeña reunión de gente, de coworkers, digamos, en la zona de office donde hay una pequeña cocina y la gente esté tomando un café y estén hablando de cosas. No me refiero a ese tipo de ruido, sino me refiero al otro tipo de ruido, ¿no? Y después, sobre todo, para mí, y me parece muy importante, es el tema de la soledad, ¿vale? Eliminar la soledad que te puedes tener en tu casa y que te está impidiendo muchas veces ver más allá y simplemente el hecho de salir por la puerta de tu casa, ir paseando y llegar a un espacio de coworking en el cual te vas a encontrar con mucha gente que esté trabajando también y la cual, pues, puedes conectar, puedes tomarte un café, puedes generar otras relaciones que no sean únicamente trabajo. O sea, para mí, evidentemente, te cambia la forma de vivir, tanto profesional, como decía al principio, tu forma de vivir personal, ¿no? Porque, bueno, evidentemente, al final, todos los que somos autónomos tenemos que sacar para poder pagar nuestro seguro y poder comer y al final podrías estar trabajando todo el día, metido en tu casa y sin salir, ¿no? Entonces, para mí es algo básico. Y después, tener un pequeño horario, ¿vale? Voy a ampliar este último punto, no son tres, sino cuatro. Tener tu horario, que sea lo flexible que tú quieras, pero te marcas un horario. No estás trabajando, hoy trabajo hasta las 10 de la noche, mañana hasta las 12, te puedes marcar un horario. Y dices, pues, mira, yo solo trabajo cuando estoy en el espacio de coworking, que es de esta hora a esta hora, pues, hago trabajo de oficina de estar sentado. De esta hora a esta hora hago trabajo de salir a vender a la calle. De esta hora a esta hora desconecto y te obligas a desconectar, que para mí es básico. O sea, yo el primer año muchas veces, pues, lo he notado, está trabajando aquí, intentar mover el espacio. Trabajas 12, 13 horas, al final estás reventado y al día siguiente ya enganchas otra vez reventado y no te ayuda a mejorar. Sin embargo, de esta manera te marcas un pequeño horario y en esa hora trabajas y otra hora descansas y sabes un poquito lo que haces, ¿no? Entonces, a ese nivel, para mí son beneficios que hay. Pero, bueno, cualquier duda que podáis tener, eso os lo comentaba antes, me podéis contactar por cualquier red social o en el meme, si queréis mandar un mail al de Marga Espacio, por ejemplo, os voy a contestar dos siempre, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues, Martiño, la verdad es que a mí personalmente ha sido un placer poder hablar contigo porque ya conociéndonos como nos conocemos, pues, la verdad es que admiro a las personas que emprenden y se meten de cabeza a hacer algo, sobre todo, novedoso en un entorno donde no existía nada parecido. Y tanto tú como María como Manu lo hicisteis y, además, es que lo hicisteis de lujo. Lo hicisteis muy bien porque Magma es un lugar magnífico para trabajar, lo mismo que el resto de centros de coworking que merecen mucho la pena. Y nos lo has explicado, además, súper bien. Con lo cual yo creo que mucha gente, aquí ya me están llegando en las preguntas, en los comentarios, cosas como, bueno, pues, ha sido súper interesante, no conocía el coworking y ahora lo veo de otra manera, me encantó verlo desde otra perspectiva, dan ganas de salir ahora mismo de casa. Bueno, pues, eso pretendíamos que toda esta gente, todos los asistentes, todas las personas que están viendo los webinars de Quantos One entiendan que el sitio donde se trabaja también es importante y la manera en la que se trabaja todos estos proyectos de marketing online y de todo lo que tiene que ver con el 2.0 es muy importante también dónde se trabaja, cómo se trabaja y el coworking es una de las mejores maneras para trabajar todo esto. Así que, Martiño, muchísimas gracias por este webinar. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme también y poder compartir con vosotros un poco, pues, otro punto de vista que seguramente, pues, como me estabas comentando, mucha gente no tenía. Y, nada, invitaros a la gente que queráis, si os piensáis alguna vez pasar por Galicia, pasar por Orense, estamos aquí y estaremos encantados de recibiros. Muy recomendable, ya os lo digo a todos que merece mucho la pena ir a Magma. Martiño, un abrazo muy grande y nos vemos pronto. Vale, venga, un abrazo, gracias. Hasta luego. Muy bien. Bueno, pues, otro más. Aquí tenemos otro webinar más de nuestro reto de los 100 webinars en 100 días. ¿De cuándo es One? ¿Era una locura? Pues, a lo mejor era una locura, pero es lo que yo siempre digo. Las cosas fáciles se hacen muy fácil y lo que merece la pena son las cosas, es hacer las cosas difíciles. Son las que realmente te motivan. Estos son nuestros patrocinadores, los que nos están ayudando a que esto salga adelante y a que consigamos este reto de 100 webinars en 100 días. Os recuerdo nuestro Twitter, que es Cuandos Cursos. Seguirnos, no somos muy pesados, vamos explicando cosas y explicaremos muchas más. Y, nada, muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias por los mensajes que nos estáis comentando ahora. Gracias a Martiño, sois los mejores. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo, mañana mismo. Hasta la próxima. Adiós.